Ok, buenas noches, vamos a grabar esta bonita canción titulada ¿Y cómo es ella? Eso dice, más o menos, así Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Es un ladrón Que me ha robado todo Y arréglate mujer Que te sienta bien Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿Y a qué dedica el tiempo libre? Pregúntale 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 ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón